Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sosley como vosotros Tenemos uptear, como siempre, pero ya es pan de cada día, así que no me voy a sorprender Vamos a intentar estrenar el a 10 en esta partida Estamos en 10-3 y tenemos en contra a los alemanes, así que puede haber enemigo con flag bus Y eso tiene 12 kilómetros de alcance, pero no pasa nada Intentaremos hacerlo bien Uh, riquísimo tiro te has comido, caballero Esta colina es... es la muerte Ricochet, bueno, eso es un... un chino y eso está durísimo Me temo que no me podré mover mucho aquí Aquí hay uno Pero déjame disparar Transmisión Destruido Vamos a ayudarle a reparar AGS es que... que es maravilloso ¿Nas quiero reparar otra vez? Ah, pues no ¿Quién tira? ¿De dónde? ¿Quién tira? 1400 No le he dado por poco Ahora sí que le han dado, ¿no? Vale Quieto ahí Casi Menos mal que es cuesta abajo El motor no ha sido tan... tan grave ¿Cuántos puntos tengo ya? 950 A ver, ya tengo para la 10, sinceramente Pero no lo sé Pero no lo sé A lo mejor deberíamos darles un poco más Para que... Agoten sus vehículos Aquí hay uno Parece un T-72 O un T-80 Oye, ¿qué pasa con mi munición? ¿No tengo más? ¡Ay! Que no tengo más en la estiva Vale Vale Eso podría ser un problema ¿Este vehículo qué es? Estos son unos Jeldots Y esto ¿Sabes qué? Va a ser demasiado tiempo Y demasiado trabajo Ir haciendo esto Vamos a coger a M9Ls Mavericks Y... Y bengalas... Mixed Sí, mejor mezcladas Vamos Vamos ahí Ahora primero de todo Seleccionamos El Maverick ¿Ya me está fijando algo? Vale A ver ¿Cuánto hay hasta ahí? A lo mejor debería subir a altura Es el de arriba No veo a nadie Aquí Parece que hay un misil Es unos Jeldots Vale Esto si me mantengo A 7 kilómetros Estoy bien El Maverick ¿Va por alguien? No ¿Tienen helicóptero? Sí que tienen Sí No No estáis aquí Por si acaso Aquí hay uno Ya lo mataron Ah no Maté a otro Vale El Jeldot seguramente Estará Entretenido Pero Qué asco De Aeropuerto Yo veo que de verdad Cómo los odio Me ha dejado Me ha dejado en llamas Vale Maverick El helicóptero Es que Qué puto asco De helipuerto Ese Y le dan la baja A esto A lo mejor me ha dado Con un misil Y no me he dado cuenta Bueno 10-0 Tendremos Tendremos antiaéreos Pero No serán Tampoco Demasiado buenos No sé con qué empezar AGS O Venga Vamos con el AGS Para Mantener el combo Durante todo el vídeo Es Spawn Mira que grande el mapa Pero te tienen que poner Delante de alguien O alguien Delante de ti A ver Alemanes Italianos No Alemanes Y Suecos Son los más peligrosos En anteriores Que tienen el SAM Tienen 10 kilómetros De alcance Me parece No, no Tienen 7 Tienen 7 Con Con el Maverick Tengo 10 Así que Si no me acerco A más de 8 kilómetros Debo estar bien No estoy solo aquí ¿No? Bueno Hay un Puma Asqueroso A un Big Light Decepcionado Pero no sorprendido Vamos a sacar Ante aéreo Que se está llenando De gentuza Están tomando Vamos Vamos Arte aéreo Requestra Requestra Arte aéreo ¡Suscríbete al canal! Early... Vale, este es aliado... Está todo muerto el equipo. ¿Toma? Sí. Vale. 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 otro vale con con misiles solamente lo veo negro el félmute este que lleva que lleva siete ya el puma pero bueno a no son siete asistencias vale vale tiene ordenador balístico esto por si os interesa así que para tirar misiles bueno cohetes no guiados más bien puede servir hay un jets enemigo dónde está ah ya está ya no hay me preocupa un poco el big light panza vale veo a uno se me esconde ahí está el puma no me quiero acercar mucho por si el big light me dispara a ver dónde está el puma vale fuera ah era el big light muy bien está bien ya no hay ah un gepard dos gepards no sé es inofortuno y un vulcano o algo esta gente me revienta qué pena no tener los mavericks ahora porque a esto sí que no me puedo acercar mucho y tampoco tenemos a nadie que los vaya a matar y tampoco tenemos a nadie que los vaya a matar nada eso está complicado en tierra tampoco es que hay mucha cosa Helicóptero este que va a durar una de menos Ya está, ya se lo han cargado Es que son unos cuantos Es imposible acercarse a esto Si tuviéramos a alguien tomando B, A Estaría muy bien, pero no va a pasar Vamos por 51 bombardeales Ha fallado Ah, bueno, mataron a un L-44 Bueno El brote es efectivo Eso sí Ahora faltan dos Y seguramente aparecerá otro Que nadie se No lo veo Bien, bien, bien Todo bien Bueno Se ha intentado Podemos hacerlo mejor Y 9-7 Ahora sí se ha portado bien Gaijin Ahora sí Vamos a quitar esto Pondremos 3 más de flecha Bueno, no Me va a hacer falta Un par de GTFs Con rusos de aliados Eso podría salir mal Bueno Lo peor es que tenemos Muchos mercaba 2D de aliados Eso sí que saldrá mal No creo que esa gente No tenga Es que dudo mucho Que tengan nada Aparte del mercaba Así que O sacan aviones O se van al carrer rapidito Vale Ahora Vamos a esperar Que pasen por aquí Uy, ya están pasando Siguiente Es que son muchos ahí Y siguen pasando No me gusta el sonido De ese helicóptero Vale Asistencia Que me llevo Alguien en B Ahí hay alguien también Ese no dañado Por suerte Alguien lo mató Va A ver Otra asistencia ¿Está muerto eso? Parece que sí Mercaba se van rápido Se veía venir Tenemos 560 puntos Tenemos mucho humo aquí O sea Asoma y ya le disparan No te dejan No te dejan respirar aquí Ahora vamos a romper esto No se rompe Me ayudamos a reparar De nada Buen hombre De nada ¿Cómo que no? Vale Voy a jugar al Type Fuera el Turn ¿Cuántos puntos? 836 Creo que me faltan Aún puntitos Nadie se sube arriba No lo parece ¿Y en el Reichstag No hay nadie? Hay esos Mercabas Hay esos Mercabas Tener Israel de aliado Esos primeros días Va a ser un suplicio Vale Fuera el Big Light Ey Este no ¿Qué le ha dado? Uy G91 Me va a matar el G91 Sí La cuestión es lo que va a tardar Bueno que tenemos un Harrier Menos mal Bueno que tenemos un Harrier Qué mal tiro Qué manqueada Bien Arreglado ¿Eso está abrido? No Vale Vale ya está Bueno no me han dejado ni siquiera salir del vehículo Vaya paliza ¿Dónde estaba esto? Mira cómo está escondido Astuto eh Astuto te veo Vamos 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 A ver si me da tiempo de usar alguno Que se está a punto de acabar la partida He quedado el último Es que es una tragedia esto eh Es una tragedia el Israel de momento Que ningún Merkava Ha salido por segunda vez Es que no tienen nada Ahí hay alguien Hasta que llegue el misil ya se habrá acabado la partida Pues sí Literalmente Uh uno Bueno menos mal Qué peñita Qué peñita Bueno no pasa nada Oye no me han dado la baja Para el No me lo han contado Oh Qué mal Bueno esto es Lo que nos ofrece la 10 Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Dadle un poco amor y cariño al canal Dejaros un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Si os interesa algo del nuevo parche Dejádmelo saber en los comentarios Y nos vemos en el próximo Chao chao